Es difícil pero junto a esto no imposible. Vemos que si en días pasados uno de las personas más allegadas, un consejero central de Zelensky, aseguraba que las negociaciones eran posibles pero únicamente después de que Rusia retirara todas sus tropas de Ucrania, aquí Zelensky abre una aparente alternativa. Dice que él está dispuesto a negociar pero sólo directamente con Vladimir Putin. Dice que como es Putin la única persona que toma las decisiones, entonces es fundamental negociar directamente con él el fin del conflicto. Dice que se trata de una situación en la cual la primera etapa de esas negociaciones tendría que ser la retirada de las tropas rusas. Pero vemos que Zelensky habla de la posibilidad de llegar a una solución diplomática pero mientras tanto sobre el terreno vemos que la violencia continúa. Ya las autoridades ucranianas aseguran que en la ciudad de Mariupol la califican de ciudad fantasma donde el olor, el hedor a muerte, a fuego es terrible, es insoportable. Se habla ahí de 22.000 muertes, aseguran las autoridades ucranianas que la cifra podría ser aún muy superior. Esto mientras continúan los bombardeos, inclusive también en Zaporizhia. Aquí habrían llegado cuatro misiles de crucero, uno fue interceptado.